Vamos ahora a poner dos concilios más, Éfeso 431 y Calcedonia, todo eso es griego, hoy turco, Calcedonia 451. Aquí en medio está el Constantinopolitano I, Constantinopla I, que es 381, el cual habló de lo de Apolinar, pero no interesa tanto, estos tres son los fundamentales. Luego ya vendrá el Constantinopolitano II y el III, el 553, el II y el 681, el III, que son todos los concilios que han hablado de la cristología de la cual estamos hablando. Volvamos al tema. Entonces, ¿cómo es? Unos dicen que es Dios en menoscabo del hombre y otros que es hombre en menoscabo de Dios. Es un hombre perfecto y Dios al final lo asume, adopcionismo. Es hombre, pero no es Dios más que al final. Y Dios adoptado, no por naturaleza, evidentemente. O segundo, Cristo es Dios y lo es de tal manera, tan soberanamente Dios, que el hombre está acurrucadito dentro y es un semi-hombre, un enanito que está ahí, degradan al hombre. Para eso se reunió Nicea, el cual define, recuerden el credo, el credo corto, ahora hay dos. El credo corto es niceno-constantinopolitano, es de Nicea. Y dice que Cristo es Deus de Deo, Lumen de Lumine, Deus Verus de Deo, Vero. Quiproternos homines, es decir, la conclusión de Calcedonia de Nicea es la siguiente. Cristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Lo cual parece una tontería, una superficialidad, pero ha afirmado los dos extremos. Digáis lo que digáis, es dogma de fe, que no se puede cambiar, esto es fundamental. Que Cristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Tiene cuerpo y alma humanos como nosotros. Y tiene toda la divinidad como el Padre y el Espíritu. Claro, Nicea, como es dura, impone. No dice, ahora verán el problema que nace de ahí. Ya sabemos una cosa, es verdadero Dios y verdadero hombre. Y en lo de verdadero Dios hay una palabra. Homoousios. Palabra griega. Homoos en griego significa igual y usía significa sustancia. En castellano se dice consustancial. En latín, consustancial en patria. Fíjense el interés. Para aquellos que acentúan tanto al hombre, que niegan a Dios, primera afirmación. Jesucristo es de la misma sustancia que el Padre. O sea, aquello que hace que el Padre sea Dios, esto mismo es lo que hace que Cristo sea Dios. Por lo tanto, la misma sustancia del Padre. Homoousios topatri. Fundamental. Ya está. Verdadero Dios. Alesios en griego. Seos. Kai. Alesios. Aner. La cosa queda aquí, y desde Nicea, la pregunta es entonces, ¿cómo estaría aquí? ¿Cristo quién es? Y dice Nicea, verdadero Dios y verdadero hombre. Ahora podéis pensar lo que queráis, pero esto es intocable. Qué bien que lo puso. Qué bien que lo puso. Ni se puede disminuir al hombre en nombre de Dios. Fíjense qué afirmaciones. Ni se puede disminuir a Dios en nombre del hombre. O al revés. No se puede aumentar al hombre hasta disminuir a Dios. Ni se puede aumentar a Dios hasta disminuir al hombre. Es verdadero Dios y verdadero hombre. Es decir, como hombre es exactamente igual que todos nosotros. Y como Dios es exactamente igual de la misma sustancia que el Padre. Que quede ahí esto. Y a partir de ese momento, ha aceptado el concilio de Nicea, que fue difícil de aceptar. Ya los teólogos griegos dan un paso más. Muy bien. Aceptemos Nicea. Cristo es verdadero Dios sin mengua de Dios. Y verdadero hombre sin mengua de hombre. Pregunta. ¿Y eso cómo lo es? De acuerdo que lo es, pero ¿cómo lo es? Volvemos al principio. Apolinar ya había dicho su palabra. Y ahora será condenado en Constantinopla 381. Que dice, no, no, no. Cristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Pero el hombre en Cristo es pequeñino. No tiene alma. Entonces, corren por ahí los tiros de la investigación. Seguimos adelante. Y ahora hay dos escuelas que responden. Lo diré rápidamente. Alejandría. Alejandría de Egipto. Y Antioquía. Antioquía es la del Orontes. De Siria. Los alejandrinos son globales. Digamos globales. Hoy los llamaríamos holísticos. Y estos son analíticos. También es fácil de entender. Alejandría era la ciudad más rica y opulenta de saber. En la Grecia de los Ptolomeos. Como sabéis, había la gran biblioteca. Y ahí estaban los padres griegos, sobre todo desde Orígenes. El gran Orígenes. Que pensaban las cosas de una forma global o sintética. Como el platonismo. Eran platónicos toda esta gente. Entonces, tienen la visión de las cosas unitaria. En cambio, Antioquía. Está sobre el río Orontes. Era una ciudad frontera entre Asia y Europa. Por ahí pasaban todos los traficantes. Todos los turistas. Como estos países que tenemos por aquí. Donde el cambio de gentes. La trasumancia constante. Imprime un carácter de dispersión. Los países turísticos. Antioquenos no ven nunca la totalidad. Ven lo inmediato. El provecho inmediato. El gozo inmediato. No ven en bloque. Los antioquenos eran analíticos. Es decir, veían las cosas separadas. Cada una por su cuenta. Tiene mucha importancia. Porque estas son dos escuelas cristianas. En el siglo IV y V. Los grandes padres griegos. Todo esto habla en griego. Alejandrinos y antioquenos. Son dos corrientes. Los alejandrinos tienden a ver las cosas en globo. Y los antioquenos tienden a ver las cosas en parte. Un sacerdote antioqueno fue hecho obispo de Constantinopla. Constantinopla siempre está bajo. Constantinopla es Istambul. Está debajo de la influencia de Antioquía. Pues ya pueden ustedes pensar lo que pasará. El obispo antioqueno. Que es obispo de Constantinopla. Tenía una buena costumbre que habría que imitar. Y es que cada domingo subía al púlpito de la catedral de Constantinopla. E instruía a los cristianos. Buena tarea para un obispo. Por lo menos los domingos. Desde el púlpito. Buena doctrina. Bueno, pues. Este señor se llamaba. No he dicho el nombre todavía para que no le condenen antes de tiempo. Sube al púlpito cada domingo y enseña. Y enseña bien. Habla bien. Habla muy bien los griegos. Tanto unos como otros. Y la gente la escucha robada porque hablaba muy bien este señor. Y decía cosas como la siguiente. Dedúzcanlo ustedes. Hablar de Cristo. Si los antioquenos tienden a ver las cosas separadas cuando hable de Cristo. ¿Qué dirá? Pues Cristo es como Dios Dios y como hombre hombre. Y por tanto, por ejemplo, en el caso de la natividad con María Santísima, tendremos que decir que María es madre del hombre Cristo, pero no madre de Dios Cristo. Faltaría. ¿O es que Dios no existía antes de nacer de María? Sí que existía antes de nacer de María. Entonces, María no es madre de Dios. U, ceotopos. María no es madre de Dios. ¿Quién decía esto? Nestorio. Este es el arzobispo de Constantinopla. Que como el pobre es hereje, es un sabio este señor. Un sabio. Está rehabilitado, gracias a Dios. Lo que pasa es que perdió la batalla por ser antioqueno y por... ¿Ves? Se paró. Sí, Cristo es Dios y hombre. Sí, sí. Pero Dios y hombre. Así. Pegaditos muy cercanos, pero Dios y hombre. De tal manera que no vais a decir... Habla desde el púlpito. Que esto es muy peligroso. No vais a decir que María es madre de Dios. ¿Qué va? Dios existe. Y antes de María. No pudo nacer Dios de una criatura. Pero digamos que María es madre de Cristo, hombre. Pero no madre de Dios. Así que, queridos hijos míos, no digáis nunca María, madre de Dios. Sino María, madre del hombre Jesús. El arzobispo de Alejandría, que era San Cirilo, otro. Estos son gigantes todos. Por unos monjes, estos acusan siempre, se enteró de lo que decía el de Antioquía. Hasta muy bien. Dos arzobispos, dos patriarcas. Es que son dos patriarcas, ¿eh? Los cinco patriarcados son el occidental nuestro y los cuatro orientales. Dos de ellos, estos dos. O sea que los grandes sabios, los grandes pensadores y cerebros de la iglesia eran hechos obispos. Una buena costumbre, que no se practica. Y claro, cuando hablaban, sabían de qué hablaban. Y por esto unos monjes egipcios de Antioquía, de Alejandría, que estaban en Constantinopla, claro, se corrió la voz, oye que el arzobispo los domingos dice unas cosas muy gordas en la catedral. Y fueron los monjes a escucharlo y a corriendo a San Cirilo. Pero, ¿sabe lo que dice el arzobispo de Constantinopla? Que Cristo es Dios y hombre, pero que ha sido dos cosas, dos naturalezas diversas. Ahí está la palabra, naturalezas. Y que de la naturaleza humana sí que es Madre María, la llamaremos Madre del Hombre Jesús. Pero de la naturaleza divina, María no es Madre. No la llamaremos Madre de Dios. Podemos hacer un paréntesis para respirar, ¿verdad? Es que no tenía razón, Nestorio. O es que María engendró a Dios. Si María lo engendró, Dios no existía antes. O es que nosotros, antes de ser engendrados, existíamos. Si María engendró a Dios, pues Dios es Hijo nuestro. Esto es una brutalidad. María no engendró a Dios, María engendró al Hombre Jesús. Lo llamemos la Madre de Jesús, la Madre de Jesús, como dicen los evangelios. Pero no Madre de Dios, como Dios. Si Dios empezó a crear hace millones de años y María ni se la sentía venir siquiera. ¿Verdad que tenía razón, Nestorio? Vamos a verlo. Cirilo que se entera y que era de armas tomar y que pensaba bien. Pero ven ustedes cómo Antioquía es separativa. Y este, ya sin pensar, dice, ¿cómo? Claro, como él es unitario, él es global. Dice, no, no, ¿qué va? ¿Qué va qué? Le escribieron al Papa Celestino y Celestino hizo una cosa. El Papa Celestino de Roma, los romanos entonces no pensaban mucho. Quizá como hoy, no pensaban demasiado. Entonces, el Papa Celestino le escribió a Cirilo, convoca a tus obispos y a los orientales donde tú quieras y hacéis un concilio y ya me avisaréis. Claro, el Papa se evitó así tener que pensar. Que no lo hubiese... El sucesor de este sí que pensaba bien y se impuso en Calcedonia. Fue el Papa San León Magno el que puso a raya a Atila mismo con las primeras invasiones bárbaras. Estamos al final del Imperio Romano, convenio 476, entran los bárbaros y se hacen con la situación. Bueno, el Papa, pues, de Roma no se ensucia las manos ni podía. Entonces, no estaba en ello, tenía muchos problemas en Roma. Y le dijo a Cirilo, que era su hombre de confianza, por lo que hoy sabemos, tú convoca a los obispos donde tú quieras, los orientales de Antioquía, todos los antioquenos y los obispos de Egipto. Y os reunís. Y lo que digáis, lo que decidáis, ya me lo diréis. Muy bien. Y entonces Cirilo, por la orden del Papa, convoca un concilio. Él lo convoca en Éfeso, el 431. Y un.